hehehehehe y que PASACHA VALERIA hoy bienvenidos a un nuevo episodio de esta VALERIA CLUB DE FUTBOL y vamos a continuar, estamos en enero estamos en el mes de la copa y asomando ya por las semis asomando ya por las semifinales de la copa del rey después de los otros que han seguido en la ida frente al Betis y nos vamos a meter entre los 4 mejores de nuevo, estamos defendiendo títulos, ya lo sabéis y de momento no vamos mal, no vamos nada nada mal, que equipos quedan aparte de nosotros, pues queda el balza que va a pasar Casi seguro, el Sevilla Que también lo tiene bastante fácil Y bueno Bueno, más o menos Y el Madrid, que bueno, pues no es que tenga un gran resultado De la ida, pero yo creo que es suficiente para rematar La eliminatoria en el Bernabéu Nos vamos a enfrentar al Betis En el primer partido de este episodio, en el partido de vuelta de cuartos Con un 1-1-3 de la ida, la verdad es que está Bastante, bastante hecho, vamos a ver si han jugado Ya, creo que se juega martes y miércoles Por lo que deberíamos tener ya equipos Si el Madrid fuera El Madrid fuera Después del empate a dos Ojo, ojo, ojo El Madrid eliminado El Madrid está fuera, ha habido empate a goles Pero la Real ha metido dos Fuera, hostia, pues el Madrid eliminado Eso sí que no me lo esperaba El Madrid tirando la copa, que raro Bueno, pues De momento quedan Real Sociedad y Sevilla Porque Sevilla ha ganado 0-2 al Valencia Vale, pues si el Barça No la lía, será el otro semifinalista Bien, me gustaría que me tocase la Real Sociedad No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar, vale Me gustaría que me tocase la Real Sociedad Veremos si es posible o no Vamos con los suplentes contra el Betis Después de este partido Vamos a jugar contra el Atlético de Madrid Y la eliminatoria la verdad es que está hecha Así que, bueno Vamos con los suplentes y la rematamos, ¿no? Tienen que meter al Betis Tres goles para eliminarme Casi nada Casi nada, ¿sabes? Tienen que meterme al Betis tres goles Igual pierdo, ¿eh? Por ir con los suplentes y tal Pero Es que igualmente el Betis no me va a eliminar Se lesiona Iván García Y marca Roldán No me hace mucha gracia la lesión Pero bueno, marca Roldán Marca Adrián Apey el segundo Y remata la eliminatoria Del Barça no hay noticias Y si no hay noticias Es que va a estar en las semifinales, ¿verdad? Cien por cien Vale, me meten ahora a esto Vamos a ver Sí, vamos a ver el calendario Porque yo creo que el Barça juega al mismo día que yo 0-1 0-1 ha ganado el Barça-Atleti Pues nada, pues Barça-Real Sociedad-Sevilla Y Sevilla-Atlético Molaría Molaría una final de Sevilla-Atlético-Sevilla, ¿eh? Y se va a poder dar Se va a poder dar Porque Sevilla no es nuestro rival en semifinales Nos toca a la Real Sociedad Y ahora queda que el Sevilla tire de épica para eliminar a la Barça Es lo único que nos queda, tío Que el Sevilla tire de épica, ¿eh? Si no, vamos a tener complicado Este partido estaba para el domingo Pero estoy viendo que me lo acaban de poner el sábado Porque han puesto aquí la copa, claro Claro, tiene sentido Tiene muchísimo sentido Nos toca la vuelta afuera Eh, la vuelta en casa, perdón Eh, cosa que agradezco Y creo que podemos eliminar a la Real Sociedad De hecho, podemos eliminar a cualquier equipo, tío Somos campeones de copa Somos los actuales campeones de copa Estamos defendiendo título Y no nos va mal, tío Eh, es en esta... A ver, a ver, un momento Creo que es en este equipo, ¿no? Donde hemos llegado a vender a algún jugador alguna vez O por lo menos hemos llegado a aceptar ofertas Eh, sí, creo que sí, tío Creo que sí Vamos a ir así, poco a poco, ¿vale? A ver si llega alguna oferta Podemos sacar algún jugador Vamos a ir rápidamente, ¿vale? No voy a perder mucho tiempo Y a ver si hay suerte Y llega alguna oferta más, tío Podemos sacar jugadores del equipo Sería maravilloso Sería increíble, tío Cinco horas Venga, va, tío Llevamos la mitad Venga, tiene que llegar algo, ¿no? Venga, una oferta, tío Una oferta ya iríamos bien, ¿eh? Preferiría más de una Preferiría diez ofertas Pero... Sabiendo que no llegan Pues con una me conformo ¿Me habéis dicho que por los jugadores creados no llegan ofertas? Pues puede ser Tienen todo sentido en todo el mundo Porque si no, no se comprende que por los jugadores de la calidad que tenemos No haya llegado una sola oferta, tío O sea... Es raro, ¿no? Es muy raro Vale, pues hemos pasado diez horas y no ha llegado ni una oferta Maravilloso Jugamos ahora contra el Atlético de Madrid Y tenemos allí a la regla asociada Eh... Estamos... Estamos bien, ¿sabes? Rubén Palacios Rubén Palacios Rubén Palacios Te vamos a aceptar la cesión, tío A ver si te vas A ver si te vas Informe de filial y el otro me interesa muy poco Vamos contra el Atlético de Madrid Y vamos con los suplentes, ¿eh? Sé que la liga está complicada Pero... Uf... Es que la copa, es que la copa Joder, pero es que los suplentes no están ¿Titulares de este partido del siguiente? Pues titulares de este partido del siguiente ¡Vamos allá! Atlético, Sevilla, Atlético Atlético de Madrid, Sevilla, Atlético Mejor, ¿no? Así no suena tan parecido Vamos allá Vamos a ver qué... Qué hace el Atlético de Madrid Jodernos Seguro 100% Juega Manolas en el Atlético de Madrid Interesante El dios Manolas Griezmann Griezmann marca Griezmann marca Tenemos jugadores de calidad para meterle al menos un gol Carlos González de penalti Y el empate no es malo Y el empate no es malo El empate en el Wanda no es malo Vale Empate a uno Bien Bien, correcto Y ahora solo espero que el equipo no llegue muy mal al partido contra la Real Sociedad Si no Vamos a tener algún problemilla El entrenamiento va bien Sí, como siempre Y la Real Sociedad A ver, partido de ida afuera La vuelta en casa Hay que marcar Hay que marcar gol, eh Hay que marcar gol en el partido de ida Y dejar un poco encaminada la eliminatoria A bueno en el Madrid Lo vemos ahí Rubén Palacios ha rechazado la cesión De verdad Qué pesados, tío Qué pesados, de verdad Qué pesados Vamos Contra la Real Sociedad No está muy cansado el equipo Vamos con el once titular Y vamos A por la final de Copa Primer paso para llegar a ese final Es este partido Esta eliminatoria Hay goles Hay goles en el momento ¿Va a acabar la primera parte sin goles? Pues eso parece Va a acabar La primera parte sin goles Que se acaba ya Sale la lueta por Rosas El 0-0 no me gusta, eh Quiero marcar Marca a William José No quiero que marque la Real Queríamos que marcásemos nosotros No, tío No, 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 no No, joder, tío No Perdemos contra la Real Se puede llegar a asumir la derrota Se puede llegar a asumir la derrota, ¿vale? Pero joder Jode bastante Jode bastante, ¿vale? Se puede remontar, ¿vale? Se puede remontar Pero hay que tener cuidado Hay que ganar por diferencia de dos Hay que ganar por diferencia de dos Por diferencia de dos A la Real en casa ¿Se puede hacer? Sí ¿Lo vamos a hacer? Sí Creo Marca de Yagopay Nos estaba costando marcarle gol Al Granada Y en casa Joder Hola, ¿el segundo para cuándo? Roldán, ahí está, gracias Gracias, Roldán Muchísimas gracias Por darnos esta victoria Frente a la Granada Bien, pues tres puntos que sumamos en la liga Pero el partido importante es este Que viene ahora Evidentemente Último paso Antes de llegar a la gran final de Copa No va a ser fácil No va a ser fácil ¿Alguien más quiere pasar por ahí? ¿Algún camión o algo? No, no, parece que no Vale Pues parece que no quiere pasar ningún camión Vamos al Partido contra la Real Sociedad Pues Partido Partido gordo, eh Partido gordo Contra la Real Sociedad en casa Último partido Antes de la final de Copa Partido complicado, eh Partido duro Y partido que podemos ganar ¿Por qué no decirlo? Vamos A por ello, tío Tenemos que sumar Más de dos goles Eh, bueno Tenemos que tener una diferencia de goles De dos como mínimo Vale, tenemos que ganar Por dos goles como mínimo Marca Carlos González Y es un buen comienzo Rosas hace el segundo Vale Ahora mismo un gol de la Real Me elimina Así que lo suyo sería meter el tercero Ya para Para rematar, eh Ya el tercero para rematar Para dar a la tranquilidad máxima Ahí está Carlos González Hace el tercero Y nos va a mandar a la final De la Copa del Rey Perfecto Perfecto Y Carlos González Que mete otro más, tío Hace el hat-trick Y es el héroe de esta semifinal, tío El héroe de la semifinal Carlos González Con su hat-trick Que nos lleva a repetir final de Copa Ahora no nos queda ganarla No es poco No es poco, eh No es poco ni muchísimo menos No puedo ir al rival Porque se juega una eliminatoria ahora Y la otra Creo que empieza aquí el 13 Y termina el 19 al 20 Así que Esperaremos Y veremos quién es nuestro próximo rival Viendo el calendario Si los titulares Están bien para jugar contra el Betis Van a jugar contra el Betis Y jugarán también Contra el Benfica Porque ya habéis visto Quién es nuestro rival En los 16 años En la Europa League, eh Estamos hablando De los 16 años En la Europa League Y hay equipos de mierda Y nos toca el Benfica Benfica que seguramente Ha caído de la Champions De hecho, vamos a verlo Estoy seguro De que el Benfica Ha caído de la Champions, tío Es que seguro, tío El Benfica Seguimos Champions El Benfica Ese equipo Champions Y lo vamos a ver ahora Vamos a ir a Sevilla Que ha caído También ha caído el Sporting El Salke El Oporto La Roma El Dortmund El Besiktas Y por supuesto El Benfica Y por supuesto El Benfica El Benfica estaba clarísimo Que había caído de la Champions ¿Veis? Esto es lo que decía Cuando decía Que daba igual pasar primero que segundo Te puede tocar un primero de grupo Te puede tocar un equipo Que cae de la Champions Quiero decir Y hemos pasado primeros Y nos ha traído un equipo Que ha caído de la Champions Como es el Benfica Es que al final Es una tontería Pasar primero que segundo En la Europa League En la Champions no En la Champions no Aunque tampoco es que Sea muy importante Porque habéis visto al Madrid Tío En Madrid las dos últimas Champions Que ha ganado Si no me equivoco Ha pasado segundo de grupo Así que Tampoco es que sea un drama Pasar segundo de grupo A la Champions Hemos empezado perdiendo Con gol de Budebu De penalti Ha empatado Raúl González Y vuelve a marcar Raúl González Tío Ahí está La remontada de Raúl González Nos ponemos 1-2 Nos ponemos 1-2 1-2 1-2 Nos podíamos quedar hasta el final Guardado Te podías haber guardado ese gol Marca Carlos González Y nos da la victoria Lo de guardado Acepto porque no lo habéis oído ¿Vale? 2-3 Hemos ganado con ese gol Al final de Carlos González Y los González Tío Los González Están a tope Increíble tío Tanto uno Como otro Tanto el extremo Como el centrocampista Vamos a seguir Vale Vamos a seguir Con el siguiente partido Llegan ya la Europa League Llegan las eliminatorias Y llega un rival duro Como es el Benfica Y la vuelta es en casa Eso es lo bueno que nos llevamos Lo único bueno que Que podemos sacar De esta eliminatoria Que la vuelta La jugamos en casa Bien Supongo Supongo Que no Que no está tan mal Hay un mensaje Fin de la sanción No me interesa Y vamos Al partido Contra el Benfica Si Equipo titular Si claro Estaba mirando Si estaba el equipo bien Está bien evidentemente Y vamos a por el primer partido Tío Esta eliminatoria Joder Hoy va Cosa de eliminatorias No Primero los cuartos de copa Rematarlo con el Betis Hemos eliminado a la Real Las semifinales de copa Y ahora 16 16avos del Europa League Contra el Benfica En la lucha Por nuestro primer título europeo Marca Mauri Serral Perfecto Tío Gol fuera Los goles fuera Cuenta un doble En caso de empate Y eso es Importantísimo Lo que acaba de hacer Mauri Serral es Meternos ya un pie Meternos un pie Y medio La Lueta La Lueta Hace el 0-2 0-2 ganando al Benfica Benfica Adiós Muy buenas Adiós Muy buenas Tu participación en Europa Ha sido increíble Maravillosa 0-2 Y el Benfica Al carré Al carré A ver al carré Queda el partido ahora Pero Lo tiene imposible Tenemos la suerte Que nos ha tratado Jugar contra el Leganés En casa Entre estos dos partidos En el Benfica Así que perfecto Suplentes Y ha ganado el Leganés También tío Claro que sí Claro que sí Vamos a jugar el partido Contra el Leganés Y ahora pues Iremos a la vuelta Contra el Benfica Pero vaya que la eliminatoria Está ahí Coreas Rodrigo Coreas Marca el primero Bien Somos en comienzos Sin duda Un segundo gol Roldán quizá No Roldán no puede ser Porque lo han cambiado La Lueta tío La Lueta está fuerte tío Está fuerte Ha metido antes al Benfica Mete ahora al Leganés tío Y quién sabe Si le va a meter otra vez Ahora al Benfica La vuelta No lo sé Lo veremos ahora 2-0 3-0 La Lueta Pero bueno La Lueta Está fuerte eh Está muy fuerte La Lueta tío Está muy fuerte eh Ojo cuidado con la Lueta Bien lo está haciendo bien Lo está haciendo Lo está haciendo muy muy bien Y nosotros nos vamos ya Al siguiente partido Contra el Benfica El partido de vuelta De 16 agos El Benfica Tiene que meter 3 Partiendo de ahí Partiendo de ahí Estamos en octavos Es que partiendo de ahí Estamos en octavos tío No voy a posibilidades reales De que el Benfica Mete a 3 La verdad Igual las hay Igual ahora nos echa Pues sí Pues igual Oye es una posibilidad Pero no No tiene pinta No tiene pinta Jaime García Quejándose de su puesto del club Su puesto debería ser Banquillo Porque te está costando Jaime Te está costando Marcar goles En Rich fuera 4 meses Vaya Una pena Sí Realmente es una pena Pierde el Eibar A un jugador importante Vale Después del Benfica Estoy viendo que viene el Celta La Real por aquí otra vez El Eibar El Valencia Y nos estamos Nos estamos metiendo ya En marzo Nos estamos metiendo ya En el mes de marzo No sé cuántos episodios quedan Habrá que verlo Habrá que verlo Al finalizar este Vamos Contra el Benfica Vamos a rematar La eliminatoria Y ya está Tío Pues rematamos al Benfica Y nos metemos en octavos En octavos Donde nos puede tocar ya Cualquier equipo Aquí pues Casi cualquier equipo También nos podría tocar Y Habrá que ver en octavos Tío En octavos hay equipos gordos Pues no sé yo Está el Sevilla El Olympique de Lyon Por ahí La Roma El Arsenal El Liverpool El Dormo Joder Hay equipos gordos Está el Milan también Marca Raúl González Hay equipos interesantes Marca ahora Carlos González Y es lo que digo Tío Los González Lideran claramente Este equipo Ahora es Carlos Otra vez el que marca 3-0 3-0 5-0 en el global Y al Carré Y el Benfica Al Carré Pues nada Pues uno menos Uno menos que nos quitamos Y un equipo Champions Nos hemos quitado un equipo Champions Que no es poco Vale pues Tenemos ya rival Tenemos que tenerlo Porque la Europa League Se juega todo el mismo día Hostias Hostias Creo que nos acaba de tocar El más gordo Yo creo que sí Yo creo que sí Mirad lo que queda Joder Muchos equipos españoles Hay aquí Está el Sevilla Está el Valencia Está el Villarreal Estamos nosotros Cuatro equipos españoles No está mal También está Joder Hay equipos gordos Está el Inter El Arsenal El Dormo El Salke El Milan Los tres españoles Realmente son peligrosos Y también está por ahí El Liverpool No podríamos llegar A considerar Y nos toca el Arsenal Nos toca el Arsenal Que es uno de los más gordos Sin duda De esta Europa League El informe este me da igual Manager del mes Oye muchas gracias Muchas gracias tío Es agradecer tío Me da el manager del mes Cuando estoy tercero Y no cuando estoy primero Pues Pues vale Cuando estoy arrasando En la liga No me dan nada Y ahora que estoy Tercero Pero soy Atlético Me da el manager del mes Oye pues tampoco Me voy a quejar No les voy a decir Que no me lo den Bien Tenemos ya rivales En la final de copa Seguramente Va a ser el Barça Seguramente No lo tenemos Pues no No lo tenemos Pensaba que sí Vamos a mirar un momento Pero vaya Yo pensaba que sí Que iba a estar ya Le he dado para cambiar Pero no se mueve Ahora sí Parece que se mueve Va lento Sigue yendo lento Era por el otro lado Tarde Y el Sevilla Que ha ganado 2-0 Al Barça Espérate Espérate Que todavía vemos Una final Sevilla-Atlético-Sevilla Ojo Cuidado Y también se puede dar Esa final Aún en la Europa League Ojo Porque está Está interesante esto A ver El Arsenal Vale El Arsenal está ahí Está una semana Después de la Real Tío No hay tiempo Hay bastante Bastante tiempo Y aquí vamos a ir Con titulares ¿Vale? Porque es el partido No me convence mucho Ir con los suplentes Así que venga Aquí voy a titular Está un poco cansado Pero No sé Me da más confianza Tío Me da más confianza Tío Los González Están muy fuertes Julián Dark En este episodio Por ejemplo No ha aparecido mucho Igual puede aparecer ahora Para empatar el partido No lo sé Ha marcado la Exalt Y se ha lesionado Cabral Me está ganando el Celta Le acabamos a meter 5-0 en el global Al Benfica Pero me está ganando El Celta La Liga Que guay Que divertido Maravilloso Pues no vamos a empatar Parece Rosas Joder Rosas Tío Bien Rosas Tío Rosas Saca un empate Y menos mal Que saca el empate Tío La Liga La Liga está chunga La Liga está chunga ¿Vale? Está el Valencia 5 Queda en 14 partidos Hay 14 partidos Muchísimo Muchísimo tiempo Muchísimos puntos Por jugar Pero no No somos fiables Tío En Liga No somos fiables Para nada Eso sí Estamos luchando Por 3 competiciones Hay que tenerlo en cuenta Estamos en la final de Copa Estamos en octavos Europa Liga Y al final Llevar 3 competiciones Es bastante Bastante chungo Bastante complicado Premio del torneo 80.000 por la Copa de España Quiere decir que tenemos rival Y dime que es el Barça Dime que es el Sevilla No el Barça A ver Con el 2-0 Tío Si el Barça está en la final Es que ha hecho una remontada épica Ojo cuidado No está aquí Está en junio Ojo Sí Vamos allá Tío Es el Sevilla Y ahora queda por ver Lo más importante Es Si somos locales o no Ahí vamos Ahí vamos Sí Sí joder Vamos Tío Lo tenemos Lo tenemos Sevilla Atlético Sevilla Final de la Copa del Rey Y en casa Podemos repetir título Podemos repetir título Vamos ahora Contra la Real Sociedad Para celebrarlo ¿Vale? Deberíamos ganar A la Real Sociedad Para celebrarlo Al igual que le hemos ganado A la Copa Deberíamos ganarle ahora A ver si lo hacemos Rosas Rosas nos marca el camino Nos enseña el camino El camino de la victoria El camino de celebrar Que volvemos a ser finalistas Y que tenemos la Copa del Rey Cerca otra vez Expulsa a William José Y marca 13G ¿Cómo se explica esto? No se explica ¿Vale? No se explica Voy a beber agua Porque me estoy poniendo Uff Uff ¿No empatamos tío? ¿Qué pasa? No, 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 no Hemos ganado 3 a 0 A la Real Sociedad En la Copa Y ahora ganamos Ahora empatamos Uno a uno Con una Real Que está jugando con 10 Una hora de partido Jugando con 10 EA Sports Explícame esto Explícame esto Porque no me entero No lo entiendo EA Sports No entiendo esto ¿Qué es esto? No, 3 a 0 No, ha sido 4 al final Es que al final Ha sido 4 Que no, ha sido 3 Y ahora empatamos a uno Con la Real Jugando con 10 Media Una hora de partido No, no entiendo EA Sports No entiendo Lo que haces Pero nos está jodiendo Como siempre Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Clags Adiós